El Parque Nacional de Yellowstone en Wyoming cuenta con 9.000 kilómetros cuadrados de naturaleza virgen. Tiene géiseres y manantiales formados a causa de los volcanes subterráneos, los cuales fueron escenario de algunas de las erupciones más sísmicas del mundo. Algunos científicos creen que la última supererupción se produjo hace unos 640.000 años y que una nueva debería haber ocurrido hace tiempo. Mike Sidlowski, coordinador de Ciencias de las Escuelas Públicas de Columbia, lo resume, ha entrado en erupción antes y volverá a serlo. La erupción del supervolcán de Yellowstone se describe como un evento catastrófico que podría matar y desplazar a millones de personas, sumir al mundo occidental en el caos y potencialmente iniciar el fin de la humanidad. Destruiría el área local al instante, mientras que los terremotos sacudirían todas las ciudades en Estados Unidos. La explosión enviaría una columna de ceniza a varios kilómetros de altura, que asfixiaría también el espacio aéreo. Volcanes menores que éste han paralizado el mundo. Mientras, a lo lejos, la Tierra quedaría cubierta de ceniza volcánica de hasta tres metros de altura, cerrando fábricas y centrales eléctricas, haciendo casi imposible el rescate de la población local. La erupción de un supervolcán de este tipo podría provocar un largo invierno volcánico donde los alimentos escasearían, trayendo una hambruna masiva. En el 2014, surgieron informes de que el gobierno de Estados Unidos tomó secretamente medidas para mitigar los efectos de una posible erupción. El sitio web sudafricano Prague afirmó que el gobierno de Estados Unidos ofreció al Congreso Nacional Africano 100 mil millones de dólares por 10 años para la construcción de viviendas temporales destinadas a proporcionar refugio a los estadounidenses desplazados por una erupción del Yellowstone. Entre tanto, en el 2017, la BBC informó que científicos de la NASA buscaron métodos para enfriar supervolcanes como el Yellowstone y dejarlos inactivos. Una idea fue introducir agua en el volcán a través de un acueducto, pero eso sería costoso y complicado. Otro plan consiste en perforar un agujero en el supervolcán y utilizarlo para bombear agua al interior. Pero, como dice Brian Wilcox del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, si se perfora la parte superior de la cámara de magma y se intenta enfriar desde allí, sería muy arriesgado. Por suerte, muchos expertos niegan la idea de que Yellowstone está listo para una combustión. Esto significaría que los informes sobre los planes secretos del gobierno de Estados Unidos fueron inventados. En una entrevista con EOS, el geofísico Michael Polland explicó que este complejo volcánico no representa un peligro inmediato. Dijo, Yellowstone no va a entrar en erupción de nuevo en breve, y cuando lo haga, es mucho más probable que sea un flujo de lava que un evento explosivo. Estos flujos de lava pueden tener cientos de metros de espesor, pero no son peligrosos más allá de la zona inmediata. Polland llegó incluso a decir que la teoría del supervolcán de Yellowstone es un mito, afirmando, La idea errónea más común sobre Yellowstone es que está a punto de entrar en erupción. Pero es que los volcanes no funcionan así. De modo tranquilizador, el sitio web del Servicio Geológico de los Estados Unidos se hace eco de Polland en una declaración que comienza así, Yellowstone no está a punto de entrar en erupción. En la declaración se explica que no se pueden deducir los calendarios volcánicos a partir de la actividad pasada, y la caldera del Yellowstone entró en erupción solo tres veces en más de dos millones de años, muy pocas para que se pueda establecer un patrón. Incluso tratando de estimarla, la próxima erupción sería dentro de 100.000 años, así que podemos dormir tranquilos. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Grunge sobre tus temas favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.